Hola, buenos días, mi nombre es Shiham, fui invitada por el canal de YouTube de Fatal Music a quien quiero agradecerle muchísimo esta oportunidad de contarles lo que hago, de contarles que hago con la danza y un poquito de la historia de la escuela que lleva de una obra artística que es Shiham. En la actualidad nos estamos manejando a través de la virtualidad, puede ser por Zoom o por Google Meet, con todas las alumnas que lamentablemente por esta situación mundial, pero a su vez gracias a Dios pudieron encontrar dentro de esta modalidad la posibilidad de llegar a la danza. De hecho la mayoría de las alumnas que actualmente están en la academia son todas alumnas que iniciaron su danza a través de la virtualidad. En la escuela tenemos niñas desde los 7 años hasta personas mayores 80 años. Para mí es un orgullo tener a todas estas mujeres intentando y logrando un deseo muy grande que es bailar la danza. ¡Gracias! 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 todos fantásticos yo les cuento que hace más de 10 años primero por curiosidad y después por haber visto la belleza que significaba tanto la música árabe como la danza árabe tradicional me acerqué a varias escuelas tuve varias profesoras que me enseñaron la belleza de esta danza después se fue convirtiendo en una gran pasión por muchos motivos primero porque amo la danza árabe y la música y es una danza que me permite bailar libremente e independiente esta danza es ideal dado que podemos bailarla en cualquier momento en cualquier lugar y sobre todo el único partenero en este caso es la música quiero agradecerle muchísimo a todas las alumnas que pudieron hacer que esta academia se luzca en forma virtual y todas las mujeres que han empezado y las niñas que han empezado a bailar encontraron dentro de la danza árabe un espacio único donde ellas son las protagonistas donde ellas pueden manifestar a través de su cuerpo la belleza del movimiento la belleza de la danza quiero invitar a todos los que quieran se pueden comunicar conmigo a través del instagram de la escuela que es arroba jiham.2020 arroba jiham.2020 y allí van a encontrar videos e instrucciones de danza y van a poder ver cuál es la forma que tenemos nosotros en la escuela de enseñar la danza árabe bueno, me despido hasta una próxima ocasión muchas gracias nuevamente a Patini Music que me dé esta posibilidad muchísimas gracias a mis alumnas que me apoyan que ponen fuerza y ponen ganas para seguir aprendiendo nuevamente los quiero invitar a todas las personas que crean que no pueden o no saben o que nunca lo intentaron tal vez este es el mejor momento que nos depara el destino para poder aprender todas esas cosas que en algún momento pensamos que era imposible por una cuestión de distancia esto me da a mí hoy la posibilidad de poder abrirme al mundo y que cualquier persona donde esté si quiere la invito a que tome una clase de danza al menos para saber de qué se trata me despido hasta siempre con un beso muy grande y espero que disfruten mucho los videos que les mostré y que puedan ver de qué se trata la danza que yo quiero transmitir gracias Patini Music a a a Gracias por ver el video.